Hola, soy Santi García Cremades, matemático confinado, supongo que estaréis vosotros también confinados así que mucho ánimo, mucha paciencia y hagamos caso en estos tiempos tan difíciles a la ciencia la ciencia nos puede salvar. Estamos viviendo tiempos complicados, ya digo, apocalipsis zombie no pero estamos viviendo casos muy duros, muchas muertes y esto es un tema muy serio pero dentro de esta hecatombe hay un dato que me molesta un poco que son los datos negativos gratuitamente. A ver, hay un dato que hoy, 19 de marzo 2020, se está dando que es que ayer aumentaron los nuevos casos de coronavirus en España un 25% y es que eso es cierto, no es un bulo, es verdad que se hace un índice de la diferencia entre dos días y no es la diferencia, se hace un ratio y ayer, 18 de marzo, aumentó un 25% con respecto al 17 de marzo 1.884 nuevos casos y el 18, 2.943 nuevos casos este dato así sin contexto parece descorazonador, pero vamos a la pregunta esencial ¿el número de casos se está acelerando o no? Vamos a verlo con la estadística el número de nuevos casos se está aumentando, eso es evidente, la evolución parece una función exponencial pero exponencial no puede ser porque no somos infinitas personas al principio ahora mismo vemos la función exponencial que llegará un momento que se desacelere se desacelere hasta llegar a un punto máximo, el punto máximo de nuevos casos en un día y a partir de ese día empezará a bajar, empezará a bajar, a bajar, a bajar y formará en general una forma de campana de Gauss, una curva normal que se conoce y eso es lo que se está forzando el Ministerio de Sanidad, la Salud Pública es decir, bajemos esa curva, bajemos la curva normal bajemos ese empinamiento de esa curva para que haya dispersión y puedan atender los servicios sanitarios a todo el mundo que ya sabemos que estamos viviendo casos muy graves que nos está atendiendo a ciertas personas porque estamos saturados a nivel hospitalario así que dispersemos esa curva lo máximo posible y vamos a ver entonces qué casos tenemos ahora mismo en qué momento estamos de la curva ya digo que se está comunicando que el 35% de la gente aumentó el 18 de marzo pero es que hace 7 días teníamos un 34% de crecimiento vimos un pico de 66% el 13 de marzo ¿qué me decís vosotros? ¿estamos aumentando o estamos disminuyendo? esto lo explica muy bien el modelo de regresión lineal ¿cuánto se parecen estos puntitos a una línea recta? ¿cuál es la tendencia de estos puntitos? bueno, el modelo lineal no explica mucho de este modelo porque hay mucha dispersión veis ahí el 66% que he dicho el 13 de marzo hay mucha dispersión en los puntos y la línea recta explica solamente el 22% de lo que está pasando en estos puntos en esta evolución de la progresión de nuevos casos la línea no vale como modelo predictor de lo que está pasando en la progresión de nuevos casos pero sí que tenemos otra cosa, tenemos la tendencia y vemos que la tendencia baja en un 1,5% cogemos algo positivo de todo esto que por lo menos está funcionando mínimamente el confinamiento y los nuevos casos, aunque funcione todavía casi como una exponencial ya se está empezando a desacelerar un poquito y ahora ya sabéis, yo me quedo en casa y mucho ánimo, paciencia y mucha ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!